en este tutorial te voy a enseñar a hacer este tipo de unión para que queden perfectas tus terminaciones como ves es una unión súper sencilla y definitivamente queda perfecto voy a comenzar enseñándote con granis básicos para que veas que se puede usar en cualquier tipo de tejido ya sean prendas accesorios lo que vos quieras vamos a comenzar con los granis que sería un poquito lo más difícil para eso vamos a necesitar yo voy a utilizar un hilado contrastante para que vos lo puedas ver bien y necesitas por supuesto tus granis la aguja que estés utilizando para tejerlos y el hilado por supuesto vamos a comenzar preparando un punto en la aguja como vos lo sepas hacer un nudo deslizado preparamos el punto en la aguja vamos a ubicar los primeros dos granis que vamos a unir y vamos a buscar las cadenitas vamos a comenzar primero desde el gran y que está a la derecha y después vamos a seguir con el que está a la izquierda qué vamos a hacer nosotros acá tenemos las cadenitas de la esquina bien lo que vamos a hacer es meter la aguja en la hebra de atrás de la cadenita si vos te fijas acá tenemos este corresponde a esta vareta tenemos la hebra de adelante y la hebra de atrás entonces vamos a tomar del lado que corresponde la hebra de atrás de la primera cadenita solo la primera cadenita bien ahora el hilado tiene que ir siempre por debajo del tejido por detrás para que así la hebra no se nos superponga una vez que hayamos tomado la cadenita vamos a buscar la siguiente cadenita que corresponde al otro gran y que vamos a unir tenemos la cadenita adelante y la cadenita de atrás con la hebra por detrás siempre por detrás vamos a buscar la cadenita el primero siempre cuesta un poquito porque tenemos el punto suelto pero vas a ver lo fácil que es esta técnica entonces ahí tomamos la hebra y ahora vamos a empezar a unir esta unión se hace con puntos deslizados tenemos tres puntos en la aguja bien el del segundo granny el del primer granny y la el punto deslizado que hicimos el nudito deslizado que hicimos al principio vamos a tomar una lazada y vamos a pasar por los tres y ahí ya nos queda unido el primer punto que corresponde a la cadenita vamos a buscar el segundo punto dato muy muy importante siempre tienen que estar las prendas del derecho con los reveses enfrentados ahora sí vamos a buscar el segundo punto que acá lo vemos tomamos hebra de atrás hebra de adelante tomamos esa hebra y acá buscamos hebra de atrás hebra de adelante y metemos ahí siempre fíjate que tengo el hilado por debajo enganchamos vuelvo a tener tres puntos en la aguja tomamos lazada y pasamos por los tres ahí hicimos otro punto deslizado esto es lo que vamos a hacer en cada punto tomamos la hebra de adentro tomamos la hebra de adentro lazada y deslizamos hebra de adentro acá fíjate que yo llegó a la cadenita que divide los grandes vamos a hacer exactamente como hicimos la primera cadena tomamos la hebra de adentro tomamos la hebra de adentro del siguiente y deslizamos repetimos lo mismo hasta llegar al final a la última cadenita que sería que correspondería a la esquina ahí vamos haciendo esta unión con puntos deslizados y nos queda una unión plana y definitivamente perfecta tomamos ahí la hebra de adentro siempre trabajando en las hebras de adentro de los grandes allí de adentro entre adentro y deslizamos adentro hebra de adentro y deslizamos ahora de dentro hebra de adentro y deslizamos llegamos a la esquina vamos a tomar la hebra de adentro tomamos la hebra de adentro de las cadenitas y deslizamos ahora tenemos que unir el siguiente par de granis quiero mostrarte como se ve la unión es una belleza esta unión del otro lado queda así como si fuera una costurita y queda completamente plano ahora vamos a tomar nuestro segundo par de granis y vamos a hacer exactamente lo mismo pero antes de comenzar a unirlos vamos a hacer una cadena tejemos una cadenita y ahora ubicamos la esquina ubicamos las dos cadenitas de la esquina y tomamos la hebra de adentro ahí la hebra de adentro del siguiente granny que vamos a unir buscamos la hebra de adentro del otro granny que vamos a unir del cuarto sería acá tengo las dos cadenitas es en esta de acá engancho ahí ya tengo otra vez los tres puntos siempre el primero de todas las uniones en todos los granis es el que cuesta un poquito más pero no te asustes porque ya ves que es súper fácil hacerlo bien ahí lazada y cerramos los tres y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos acá tomamos la hebra de adentro del siguiente la hebra de adentro el hilado siempre por debajo y lazada y cerramos lo que te recomiendo es que no aprietes mucho los puntos deslizados porque si no se va a encoger y va a quedar esto va a quedar así como muy fruncido va a quedar acá muy fruncido entonces trata de hacerlos flojitos si ves que no te salen flojitos usa una aguja un número más grande de la que estabas usando para tejer tus granis entonces ahora seguimos exactamente igual que lo hicimos anteriormente tomamos la hebra de adentro tomamos la hebra de adentro no me hace foco ahí está la hebra de adentro en el siguiente la hebra de adentro y lazada y cerramos esto lo vamos a hacer para unir todos los puntos exactamente como hicimos en el granny anterior y así nos va a quedar nuestra unión perfecta para mí es una opción súper súper recomendable sobre todo para las que somos un poquito más perfeccionistas y nos gusta que cuando tejemos granis y usemos por ejemplo una manta tejida con granis o con cualquier tipo de cuadradito que nos quede plano que no nos quede levantado queda hermoso con medio punto pero a mí me gusta que quede plano llegamos a la esquina el último punto la última la primer cadenita de la esquina y hacemos exactamente lo mismo que en la anterior tomamos siempre la hebra de adentro lazada y pasamos si yo voy a seguir uniendo más granis voy a repetir lo mismo que hice acá hago una cadenita y sigo uniendo yo no voy a unir más granis lo que voy a hacer ahora es enseñarte cómo unir del otro lado entonces ahí ya directamente corto la hebra y lo único que tengo que hacer después es esconderla ahora vamos a girar porque lo que vamos a unir ahora es esta parte de acá vamos a volver a preparar un punto en la aguja exactamente igual que lo hicimos al comienzo y vamos a empezar exactamente igual vamos a ubicar las dos cadenitas ubicamos las dos cadenitas de la esquina y tomamos la hebra de adentro el otro granny ubicamos las dos cadenitas de la esquina y tomamos la hebra de adentro el hilado siempre por debajo ahí y tomamos la hebra de adentro y ahora lo que vamos a hacer si puedo agarrar la hebra es unir hacer un punto deslizado tomamos la hebra y deslizamos volvemos a hacer lo mismo hebra de adentro hebra hebra de adentro lazada deslizamos hebra de adentro hebra de adentro lazada deslizamos las dos hebras de adentro lazada deslizamos yo voy a continuar hasta llegar a la siguiente unión donde te voy a explicar cómo vamos a hacer ya me quedan los últimos puntos lo que voy a hacer es doblar mi granny de esta manera y tomo la lazada la hebra siempre por debajo perdón tomo la hebra de adentro la hebra que viene del ovillo siempre por debajo tomo la siguiente y ahora deslizo me queda la cadenita tomo la hebra de adentro de la cadenita ahí la hebra de adentro de la cadenita tomo la hebra de adentro de la cadenita y deslizo ¿qué hacemos ahora? una cadena exactamente igual que hicimos en el otro esta cadenita que tenemos acá la vamos a saltar no la vamos a tejer no vamos a hacer nada directamente vamos a pasar a la siguiente esquina vamos a buscar la hebra de adentro siempre por debajo esta hebra que viene del ovillo perdón que lo repita mucho pero es muy muy importante que siempre esté por debajo entonces tomamos la hebra de adentro vamos al siguiente tomamos la hebra de adentro y deslizamos y repetimos exactamente lo que hicimos para el otro lado siempre la hebra de adentro y deslizamos hebra de adentro hebra de adentro deslizamos hebra de adentro hebra de adentro deslizamos y así continuamos tejiendo hasta terminar de unir nuestro granny ya terminé de unir todo el granny ahora una cadenita por ejemplo antes de hacer la cadenita y cortar si yo quiero ahora hacerle un borde a esto directamente sin cortar la hebra voy a levantar una cadenita y voy a empezar a tejer por ejemplo medios puntos entonces en este punto en la esquina tejo un medio punto y un medio punto por cada punto del granny por cada punto de cada granny ahí por ejemplo entonces ahí yo voy a ir tejiendo todo cuando llego a la esquina tejo un medio punto dos cadenas un medio punto y sigo tejiendo en cada unión en esta acá acá y acá vamos a hacer un medio punto por ejemplo si estamos usando medio punto si estamos usando media vareta o vareta vamos a utilizar el punto que que vamos a trabajar en el borde acá yo recomiendo trabajar un punto en cada punto muchas veces yo omito la cadena no tejo en la cadena entonces eso como que da un poquito más de prolijidad no me me queda muy abierto en las orillas pero bueno yo no voy a hacerle bordecito ahora ustedes pueden continuar de esa manera haciendo el bordecito si así lo desean entonces acá yo ya corto y tengo terminado y unidos mis granis quiero que vean lo plano que queda los voy a poner así a ver si se logra ver queda plano no queda ningún relieve y eso está buenísimo porque como les digo hay algunos que somos muy perfeccionistas con el tema de los relieves en la unión de granis y este tipo de unión así queda la verdad que muy bonita y del lado del revés se ve de esta manera apenas se nota del lado del revés así que bueno ahora les voy a enseñar ya les enseñé en granis vamos a hacer lo mismo pero con dos piezas planas no no importa el punto que tengan pueden tener cualquier punto que se une exactamente igual lo que vamos a hacer es trabajar exactamente igual que hicimos con los granis pero en piezas planas digamos o sea que por ejemplo para una prenda supongamos que esto es el frente y la espalda de un de un suéter bueno yo voy a unir el frente y la espalda de un suéter preparamos el punto en la aguja y ahora si vamos a buscar nuestra primera pieza ubicamos el primer punto o el último depende de que lado lo hayan agarrado y vamos a tomar la hebra de atrás la de adentro este es el revés este es el derecho tenemos la hebra de atrás hebra de delantra la hebra de adentro la hebra de afuera tomamos la hebra de adentro buscamos el siguiente acá por ejemplo yo tengo cadenas yo tengo las cadenas de subida busco la hebra de adentro y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el granny lazada y deslizamos por todos los puntos que hay en la aguja buscamos el siguiente punto tomamos la hebra de adentro el siguiente punto tomamos la hebra de adentro y deslizamos en el siguiente lo mismo hebra de adentro hebra de adentro lazada deslizamos hebra de adentro hebra de adentro lazada deslizamos y así vamos a ir uniendo cada punto en las dos piezas súper sencillo por ahí al principio cuesta un poco porque si son puntos deslizados hay que mantener la tensión hay que contar muchas veces hay que contar la cantidad de puntos que tenemos hay que ver si nos toca cadenitas si nos toca punto sólido digamos ya sea vareta media vareta medio punto vareta doble pero es así como les mostré súper sencillo de realizar me queda el último punto yo tengo acá cadenitas de subida tomo la hebra de adentro la hebra de adentro del último punto y listo acá por ejemplo si yo voy a tejer un suéter y tengo que comenzar a tejer la manga vamos a hacer la manga pegada digamos comenzando desde en base al tejido y en circular por ejemplo terminamos de unir y yo por ejemplo voy a hacer una manga en punto vareta entonces tejo dos cadenas si les gusta con tres cadenas tejen tres cadenas yo siempre para darle altura al punto uso dos y lo cuento como primer punto entonces de aquí voy al siguiente punto y hago una vareta voy al siguiente y hago una vareta todo depende siempre de qué diseño estén haciendo de qué punto estén utilizando yo estas muestritas las hice con punto vareta entonces por eso estoy usando punto vareta en cada en cada vareta en este caso pongo dos puntos por vareta por lateral de vareta y acá y así continúo por ejemplo si voy a hacer un suéter ya tengo el frente tengo la espalda tengo que hacer la manga desde la unión de los dos lo que hago es dar toda la vuelta uno con punto deslizado y sigo tejiendo normalmente así que bueno espero que les haya servido este tutorial que les guste que lo practiquen que lo hagan porque la verdad que está súper genial si lo hacen etiquétenme saquen fotos y etiquétenme y arrobenme en sus historias y en sus posts de instagram mi instagram es arroba melgarciatello en la descripción del video les voy a dejar todos los enlaces y todos los datos que necesiten que deban saber en cuanto a mis redes sociales la forma de contactarme emitiendo online y bueno que lo disfruten que lo pongan en práctica y nos vemos en el próximo tutorial en el próximo tutorial ¡Gracias!